El ritmo de los palestinos para todos los ángeles Oh, palestinos, vallados, vallados, vengas, vengas Esos son los palestinos que llegan a la guerra Más para el ritmo de los palestinos Y por si alguno quisiera robarle así como soy Que tan pesosales soy dispuesto por la cualquiera Sosales pierdo con pierdo, verán de igual la lladura No conoció mi lladura, jamás picado de ciego En cuestiones de cojillo, al miedo no lo conozco Que si el otro no es puntiagudo, el mío tampoco es moro ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Dala la fe! 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 Y el primer cantadito de la noche ¡Así suena, así suena! ¡Dala la fe! ¡Dala la fe! ¡Dala la fe!